El Club Esportivo Zapallar te invita a participar de sus disciplinas, fútbol, básquet, tenis, hockey, bochas, danza folclórica y guitarra, con los mismos valores. Una directiva joven que aceptó el reto de seguir logrando sueños, con la misma pasión que ha sido nuestro legado principal, la misma intensidad y el apoyo de nuestra gente. Club Esportivo Zapallar, 92 años creando buenos hábitos.